Máno clá clá baby pan pan ya yo soy fan de tu chacha Máno clá 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 Zumba Zumba Hablamos que esta noche sea un buen TVT yo quiero contigo porque a mí es la botella Pégate, muévete, lúzate bailando conmigo dale agáchate, agáchate Y otra ronda así se acaba la botella el ambiente está lleno con muchas mujeres bellas Como lo sacudes tú pareces una estrella en tu cuerpo entero quiero marcar todas mis huellas Máno clá 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 baby pan pan ya yo soy fan de tu chacha Máno clá 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 Zumba Si se acaba la botella, el ambiente está lleno con muchas mujeres bellas. Como lo sacudes, tú pareces una estrella. En tu cuerpo entero quiero marcar todas mis huellas. Mano clac clac, baby pan pan. Ya yo soy fan de tu chacha. Mano clac 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 clac. Zumba. Tu boca del lobo quiero ser caperucita. Muevo la cadera, ritmo con la colita. Baby, 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 solita. Baby, 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 estoy rica. Mano clac clac, baby pan pan. Ya yo soy fan de tu chacha. Mano clac clac, baby pan pan. Ya yo soy fan de tu chacha.